...conectados con nosotros. Así es. Oye, ¿sabes tú que Construmar llegó a Talcahuano? ¿Lo sabías? Bueno, te esperan en el Centro Comercial Olimpia, de lunes a domingo, donde vas a encontrar todo lo que un especialista necesita, las mejores marcas, un amplio surtido en herramientas, maderas, techumbres, cemento, todo para aislación, pinturas, fierros y mucho más. Todo en Construmar. Visita al patio constructor, te van a esperar en Construmar. Especialista, a tu medida. Nos vamos a ir a una pausa comercial cortita.